Hola, bienvenido. Ahora vamos a ver los operadores aritméticos. Vamos a ver la suma, vamos a ver la resta, vamos a ver la multiplicación, vamos a ver la división, el módulo y la exponenciación, que son los tipos de operadores aritméticos que tú vas a utilizar y los que tenemos disponibles en PHP y que más se utilizan. El primer ejemplo va a ser simplemente una suma. Vamos a decir que la variable a es igual a 10 y que la variable b es igual a 20 y el valor de la suma vamos a decir que es a más b. Hacemos un eco de suma, guardamos y si volvemos al navegador aparece 30. Así que la suma ya está solucionado. ¿Cómo podemos replicar esto con JavaScript? var a es igual a 10, var b es igual a 20, document.grite, mejor dicho, vamos a definir la variable suma también, es igual a a más b y aquí simplemente imprimimos el valor de suma, punto y coma. Actualizamos y ya tenemos el mismo resultado en ambos casos. Al igual que tenemos la suma, tenemos la resta, la sustracción. Vamos a decir ahora que en lugar de esto, vamos a poner aquí en a 20 y aquí 10 y queremos restar. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo, 20 y 10, queremos restar. Vamos a decirle operación y va a poner un acento, por favor no pongas acentos en las variables ni se te ocurra porque lo he hecho de acto reflejo, no se ponen acentos en las variables porque directamente no funcionará, una variable no puede llevar un acento. Así que ya tenemos la a vale 20, la a vale 20, la b vale 10, la b vale 10 y la operación es en este caso a menos b, operación a menos b y hacemos un echo y un document.grite en cualquiera de los casos. Si actualizamos, vamos a guardar los cambios que no los he guardado. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10. Ya tenemos el mismo resultado en ambos casos, así que también podemos restar. Ahora podemos multiplicar, para multiplicar simplemente cambiamos el operador de la resta, lo pasamos a la multiplicación. Si actualizamos, ahora tenemos 200 y si actualizamos tenemos 200. Para hacer la división simplemente cambiamos el operador y ponemos el operador para hacer una división. Actualizamos, vamos a guardar y ahora tenemos 2. Bien, 20 entre 10, 2 y si actualizamos aquí también tenemos 2. Ahora podemos utilizar el operador del módulo. El operador de módulo nos va a dar el resto de a dividido por b. En este caso vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar 10 y 4 para que nos devuelva, en este caso, 2. El operador del módulo se utiliza con el porcentaje. Aquí vamos a poner exactamente lo mismo, 10 y 4 y utilizamos el operador de módulo. Guardamos los cambios en los dos casos, actualizamos y tenemos el mismo resultado. Tenemos un 2, bien, que es el resto de la división 10 entre 4. Y finalmente la exponenciación. Para hacerlo es muy sencillo. Simplemente tenemos que utilizar los dos símbolos de multiplicación juntos. Y esto va simplemente a devolvernos el dato elevado a la potencia. Si actualizamos, aquí fíjate que tenemos 10.000, le hemos sumado simplemente los 4 ceros y aquí podemos actualizar y tenemos exactamente el mismo dato. Estos son los operadores con los que vas a trabajar normalmente. La suma, la resta, la división, la multiplicación, el módulo y la exponenciación. Con eso vas a tener suficiente para llevar a cabo todas las operaciones que puedas necesitar con PHP y con JavaScript. Luego, además, siempre hay librerías que se encargan de mejorar todo lo que ya conocemos. Crean sus propias funciones para ofrecernos más posibilidades, para que todo sea más sencillo. Si necesitamos más nivel, pues nos ayudan con funciones que ya están escritas y simplemente las tenemos que utilizar en nuestros proyectos. La web está llena de paquetes y de dependencias que podemos adjuntar a nuestros proyectos para darle más funcionalidad sin que tengamos que escribirlo todo desde cero. Un saludo.